¿Buscas un juguete que realmente desafíe la mente de tus pequeños? ¡Conoce el rompecabezas tridimensional de Educate! Un juego que desafía la creatividad y la lógica de los niños mientras se divierten armando figuras en 3D. Hecho con materiales de alta calidad y colores vibrantes, este juguete didáctico potencia habilidades claves como la concentración, el pensamiento espacial y la resolución de problemas. Perfecto para desarrollar la paciencia y la perseverancia desde temprana edad. Dale a tus hijos una experiencia educativa única con el rompecabezas tridimensional de Educate.